El capítulo tercero de San Marcos nos presenta a Jesús en acción. Se puede bien decir que este evangelista, Marcos, hace énfasis sobre todo en las acciones de Cristo, es decir, en lo que Él hace. Pero no se trata de puro activismo, más bien se trata de mostrar el cambio que trae Jesús cuando llega a la vida de una persona. Una vez que Cristo llega, la vida se vuelve distinta. Y aquello que encontramos en los evangelios es una muestra de lo que el Señor quiere hacer también con nosotros. Si le vemos, por ejemplo, sanar, es porque quiere sanarnos. Si le vemos expulsar a los demonios, es porque quiere detener el poder de las tinieblas en nuestra vida. Esa es la pedagogía que utiliza Marcos. Mostrar una y otra vez qué es lo que sucede en la vida humana cuando llega Jesucristo. Quizás nos llama la atención en el Evangelio de hoy que Cristo prohíbe severamente a los demonios que declaren algo que es cierto. Ellos están diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Pero Cristo se lo está impidiendo, tratándose de una afirmación que es cierta. ¿Por qué el Señor les prohíbe a estos endemoniados y a estos demonios que digan algo que es cierto? Probablemente porque la idea que Jesús tiene sobre la verdad no es simplemente algo que se pronuncia. La verdad no es solamente lo que decimos, es también la concordancia entre lo que decimos y lo que somos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, estrictamente hablando, estos demonios, aunque proclaman algo que en sí mismo es cierto, puesto que en ellos no hay ni puede haber conversión, tiene más el tono de una burla, tiene más el tono de una blasfemia, que el tono de una confesión de fe. Es como si una persona estuviera muy enferma y recibe al médico y le dice, tú eres un gran médico, tú eres tal vez el mejor de los médicos de la ciudad, qué gran médico eres, pero no se deja examinar por él, o si el médico le da un tratamiento, no lo sigue. Todas esas ponderaciones sobre cuán gran médico eres, quedan reducidas entonces a una especie de escandalosa burla. Y eso es lo que Cristo no tolera. Si vas a decir que Jesús es el Señor, es porque lo vas a recibir como tu Señor. Y si Él va a ser tu Señor, entonces tú vas a ser su siervo, aquel que le escucha y que le ama y que sigue sus mandamientos. Eso es una vida en la verdad. La verdad no consiste solamente en tener ideas correctas o palabras luminosas. Es tu vida la que tiene que declarar quién es tu Señor.